Santo de hoy, 22 de enero, San Vicente de Zaragoza. San Vicente es uno de los tres grandes diáconos que dieron su vida por Cristo. Junto con Lorenzo y Esteban Corona, Laurel y Victoria, forma el más insigne tributario. Este mártir, celebrado por toda la cristiandad, encontró su panerijista en San Agustín, San León Magno y San Ambrosio. Vicente descendía de una familia consular de Huesca, y su madre, según algunos, era hermana del mártir San Lorenzo. Estudió la carrera eclesiástica en Zaragoza, al lado del obispo Valero, quien por su falta de facilidad de expresión, lo nombró primer diácono para suplirle en la Sagrada Catedra. Paralelamente, el emperador Dioclesiano había decretado una de las más crueles persecuciones contra la iglesia, y que fue aplicada por Daciono en España. Las cárceles, que estaban reservadas para los delincuentes comunes, pronto se llenaron de obispos, prevísteros y diáconos. Al pasar Daciano por Barcelona, sacrifica a San Cusiface y a la niña Santa Eulía. Cuando llega a Zaragoza, manda detener al obispo y a su diácono, Valero y Vicente, y trasladarlos a Valencia. Allí se celebró el primer interrogatorio. Vicente responde por los dos, intrepido, por la palabra ardiente. Daciano se irrita. Manda el destierro a Valero y Vicente es sometido a la tortura del potro. Su cuerpo es desgarrado con uñas metálicas. Mientras los torturaban, el juez imitaba al mártir a la adjuración. Vicente rechazaba indignado tales ofrecimientos. Daciano, desconcertado y humillado ante aquella actitud, le ofrece el perdón si le entrega los libros sagrados. Pero la valentía del mártir es inexpugnable. Has esperado el nuevo perfecto, mando aplicar el supremo tormento. Colocarlo sobre un lecho de hierro incansedicente. Nada puede quebrantar la fortaleza del mártir, que recordando a su paisano San Lorenzo, sufre el tormento sin quejarse y bromeando entre las llamas. Lo arrojan entonces en un calabozo siniestro, oscuro y feitido. Un lugar más negro que las mismas tinieblas. Dice Prudencio. Luego presenta al poeta con un coro de ángeles que vienen a consolar al mártir. Iluminan el antro horrible. Cubren del suelo de flores y alegran las tinieblas con sus armonías. Hasta el carcelero, conmovido, se convierte y confiesa a Cristo. Ordenas de Asiano mutilar al cuerpo y arrojarlo al mar. Pero más piadosas las olas lo devuelven a tierra para proclamar ante el mundo el triunfo del Vicente el Invicto. Su culto se extendió mucho.